Bueno, las posiciones ahora mismo entre ustedes y el Partido Socialista, ¿más bien lejanas o con posibilidad de acuerdo? No, no solamente lejanas, sino en otras dimensiones, casi casi, son dos líneas paralelas y como todo el mundo sabe, las líneas paralelas nunca se encuentran. Nosotros lo que vimos en esa reunión es muchísima cordialidad, como no puede ser de otra manera, pero vimos a Pedro Sánchez que está en la derecha del señor Zapatero del año 2004, que es mucho decir, casi casi parecía que habíamos cogido un DeLorean y habíamos vuelto al año 2010-2012. Para poner un ejemplo que yo creo que es paradigmático, el señor Sánchez en un momento dado de la reunión propuso presentar un nuevo estatuto de autonomía. Nosotros le dijimos que con todo respeto, eso era como si ibas a buscar un iPhone y te ofrecen un Alcatel, pero si le ofrecen a un millón y medio de personas que salen cada 11 de septiembre a la calle un nuevo estatuto de autonomía después de la apoyaré y después del cepillaré, pues tiene una enorme neopía social y política frente a lo que sucede en Cataluña. A ver, señor Rufián, yo sé que a usted le gusta hablar bastante claro, yo se lo pregunto, si no hay referéndum, si no se recoge en ese pacto de gobierno entre socialistas y Podemos la palabra referéndum para Cataluña, ustedes de ninguna de las maneras van a votar a favor, ¿correcto? Correcto. Nosotros hemos dicho siempre, casi casi en campaña electoral, que no apoyaremos a quien niega la soberanía del pueblo de Cataluña, a quien está negando el mandato que nos precede, nosotros nos debemos a él y no le vamos a faltar el respeto. No es una condición, ni es una petición, ni es una línea roja, como está tan de moda decir ahora, sino que se trata de dignidad. Dignidad a los dos millones de votos que tenemos detrás. Y resulta muy complicado apoyar a quien te llama golpista, simplemente porque votas algo que a él no le gusta. Señor Rufián, si no se recoge la palabra estatut para Cataluña, perdón, estatut, referéndum para Cataluña, ¿ustedes contemplan la abstención? ¿Sí o no? No, nosotros no apoyaremos a quien niega la soberanía del pueblo de Cataluña, la respuesta es no, N y O, espero haber sido suficientemente claro.